Que se lleve hacia el amor En mi segunda casa Porque bueno, la primera es la oficial Gracias a ustedes De verdad, gracias a Alejandra Tapia Que nos estuvo acompañando en todo lo que es el lanzamiento A Film Café También que estuvo con nosotros Y bueno, el domingo estuvimos en Expo Esotérica Y con Ricardo Ponce En su conferencia Y su sanación que es extraordinario Gracias Ricardo, gracias Adri Y a todo su maravilloso equipo Con Mercedes Ojeda también que estuvimos ahí Presentando el disco Y cerrando en Expo Esotérica Planeta 2013 como siempre presenta en los grandes eventos Y cerrando el evento Con Arte y Cultura Maya, mis grandes hermanos Que estuvimos compartiendo el escenario Ahora sí que echando el trío Sabroso y sanador Así que muy lindo que estuvo ahí Gracias a Gobra Sundar Y a la parte de fotografía que estuvieron con nosotros Alejandra Tapia Y estuvo también con nosotros Javier Álvarez, extraordinario fotógrafo Apoyándonos como siempre En los grandes Grandes y sobre todo Esos eventos de corazón Muchas, muchas gracias a todos Y bueno Hablando de magia y más magia Y sanación y música Quiero platicarles que tuve una experiencia Muy simpática el sábado Precisamente que nos fuimos a festejar Todo esto del lanzamiento del disco Y Yo como siempre digo Dios nos cree y también nos junta Salí de un lugarcito Ahí por mi Como digo, por mi pueblo Ahí en satélite Y hubo una vibración maravillosa Que me hizo como Llegar como imán A una mujer extraordinaria Una mujer donde Su vibración de Música Pero sobre todo Una alegría Híjole Bastante, bastante rica Y especial Una sonrisa llena de vida Llena de Vida más confeti más Magia Me encanta De verdad Yo estoy Sumamente honrada De tener aquí con nosotros A A quien, a quien, a quien A quien A quien A Flor Amargo con nosotros Llena de magia Gracias por estar aquí Bienvenida presentando Su segundo disco La vibra Concierto Una poesía Seamos una Voy Música 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 Camino La pasión Voy viendo nubes Y en el cielo El arco iris O saldrá Se iluminará Y todo Tan lento Que me da tiempo De montarme Hoy En ese gran crucer Ese carrusel Y mientras va a girar, me pongo yo a mirar, la gente que conmigo va Arriba todos van, y todo alrededor, y móvil todo quedará Y mientras se juega, de pronto veo que ya todos empezaron a gritar, y querer bajar Dijeron que difícil es estar arriba, y en contra de esa mala situación Del mundo exterior, entonces yo pensé, yo debo de seguir, ahora no me voy a rendir Y en este carrusel, debo de continuar, para no ser igual, para poder luchar Y así poder llegar, a ser feliz, sobrevivir con mi ideal Camino despacio, viviendo nubes y en el cielo, el arco y el sol saldrá Se iluminará, y todo talento, que me da tiempo de montarme hoy en ese gran corsé En ese carrusel, y mientras va a girar, me pongo yo a mirar, la gente que conmigo va Arriba todos van, y todo alrededor, y móvil todo queda, y móvil todo quedará ¡Bravo! 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 ¡ Sembrarte, que aprendo al enseñarte. Sembrarte, que me veo al mirar. Bravo, bravísimo Bela. Gracias. Qué hermoso tenerte aquí con nosotros. Flor Amargo, realmente trajo la música, la fiesta y el circo aquí a Planeta 23. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por haberme invitado y a todo tu equipo por estar compartiendo este momento. Para mí es hermoso porque fíjate que realmente estamos nosotros desde hace tiempo apoyando lo que es la música, sobre todo a nuestros mexicanos, de nuestra gente, música urbana, músicos, músicos realmente prehispánicos, de todo traemos aquí y estoy muy feliz porque sé que eres de La Nacional y hay muchos, muchos que vienen aquí. Entonces, aplausos a todos mis compañeros de La Nacional que realmente eran grandiosos. Un beso a Eric Rivas, a quien tenemos también a Alex Villanueva también que está con nosotros, percusionista fregonazo. Y pues bueno, un honor tenerte aquí con nosotros ya presentando tu segundo disco. ¿Cómo te fue con el primero? Platícanos un poquito de ti, del primer disco. Ok, bueno, la pregunta obligada. Flor amargo. Flor amargo es un juego de palabras. Flor amargo. Porque dije, de amargo no tiene nada. Exactamente. Por alegría. Exacto, es una dualidad. Flor amargo aparte es la luz, pero también la oscuridad. Es la alegría, pero también la tristeza. Es el continuo equilibrio. Entonces, esta parte del juego de palabras de Flor amargo, que para mí el valor más importante es el amor. Flor amargo es un proyecto que inicié en el año 2004 como un simple juego. Vamos, estaba yo, recuerdo en ese entonces, en búsqueda de una banda y gracias a Dios vi un letrero pegado en un poste y llegué a audicionar para una banda de covers y resulta que terminé llevándome a la banda a mi casa a ensayar, ¿verdad? Ok. Y empezamos a crear canciones. Yo, esta canción de Carrusel que acaban de oír, la soñé. Me levanté y luego fui al piano y dije, como si algo me la estuviera dictando. Llegué al ensayo, ensayábamos en una estética abandonada. Llegué con Vicente, que era con el que empecé. Le dije, mira, tengo esta idea. Y le encantó. Y un día caminando en zona rosa estaba el arco iris. Estaba todo tan hermoso que me empezó a surgir la letra como si la hubiese escuchado. Fue un proceso muy, muy bonito el de Carrusel. Jamás me imaginé que el primer disco se iba a llamar Carrusel. Y mucho menos que haya tenido el proceso que tuvo el hecho de que Lori Sheroni, un productor de la talla internacional como es él, de haber grabado en Italia gracias a ese Carrusel, el irme de gira por toda la República, el haber sido firmada por una transnacional. Jamás pensé que de ese sueño y que de esa parte en que yo iba caminando iba a surgir todo un proceso de vida y una, vamos, una parte importantísima de mi razón de ser. Me encanta. Porque aparte, aparte de esta sanación, porque es medicina tu música. Es a través de la alegría, porque te veo como transmitiendo siempre ese biberón, no, 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 que de verdad me jaló a mí así de, quiero conocerla, quiero tenerla aquí con nosotros. En el fondo de tus canciones escuchamos como esa parte de magia y un poquito como de circo. ¿Qué hay con eso? ¿Por qué al circo? Fíjate que la primera experiencia espiritual que yo tuve, la primera experiencia exactamente fuertísima que me marcó fue en el circo, porque me acuerdo que cuando estaba chiquita, nosotros pasamos por muchas carencias económicas. Me acuerdo la primera vez que yo visité un circo, yo me aferré, tenía cinco años, en comprar una varita de agua que vendían ahí y me acuerdo que esa ocasión me regañaron muy fuerte. Entonces me marcó mucho y fue como un día en el que recordé el hecho de ya no poder volver a pedir nada. Entonces me volví una persona a partir de ese instante que recuerdo muy bien que ya no podía pedir. Que me enseñaron a que el pedir, no. O sea, porque el hecho de perder esta cualidad o este don, este instinto humano de necesitar, de pedir, lo perdí. Y un día después de haber recorrido un camino rumbo a la espiritualidad, se acerca mi guía espiritual y me dice voy a llevarte a un lugar. Y yo dije, ¿a dónde me va a llevar? ¿Qué me va a pasar? Eran las ocho de la noche, nueve de la noche. Y en eso se detiene el carro, detiene el carro. Yo no, yo estaba platicando con él, yo jamás en la vida me iba a imaginar que me había llevado a un circo a las nueve de la noche. Porque ya ves que cuando vi el circo, nada más dije, me empezaron a escurrir las lágrimas. Porque recordé ese instante de la infancia en el que me quedó tan grabado mis lágrimas y la carencia de mis papás y el hecho de que ellos solamente me podían dar ese momento y no más. Y yo no lo pude entender como niña. Y cuando llego ya más grande, hace dos años, tenía 25 años, y llego y veo el circo. Y mi padrino va y mi guía espiritual me compra una varita y me dice ahora estás en edad de que tú te puedes llevar sola al circo. Empecé a sentir, las lágrimas corrían, y empecé a sentir como si todo el circo, las luces, el cielo estuviera hecho. Y yo fuera un pez, ¿sabes? Me sentí por primera vez parte. Y ahí fue que cambió mi vida. Entonces yo le adjudico al circo una parte muy importante de mi despertar espiritual. Lo vemos mucho en tus fotos, en tu música, siempre es un ligero tono de recuerdo. De hecho, me tocó escuchar y era como remontarme igual a cuando era niña y sin querer veía payasos y veía colores y globos y todo esto. Y yo creo que sí, el circo también tiene un toquecito nostálgico, como tu música también. ¿Qué hay con esta parte nostálgica? Bueno, a mí hay una parte en la música, la armonía, la tercera parte, que se llama armonía, que donde hay acordes mayores y menores. Entonces lo que le da el toque mayor o menor es una nota. O sea, una nota te puede transformar una pieza en alegre o en triste. Y a mí, no sé por qué, fíjate, las tonalidades mayores están en la naturaleza. Cuando tú emites un sonido, se desprenden armónicos naturales que todos son encaminados a la onda mayor. El acorde menor fue una creación del ser humano. Entonces, a mí siempre, desde que recuerdo, yo creo que esta parte de mía, porque soy una persona que disfruto, de veras disfruto la tristeza. La tristeza a mí me da calma, me da serenidad, me equilibra. Cuando yo lloro es parte de mi equilibrio. Entonces, esta parte nostálgica es porque mi personalidad siempre es como un imán hacia esta tristeza. La abrazo, me encanta, porque me hace entrar en un estado tan profundo, que me encanta la alegría, pero la tristeza me hace entrar en estas profundidades. Y al salir, renové todo, o sea, como haber escudriñado tanto que es alegría. Entonces, esta parte nostálgica sí se refiere un poco a cuando uno se mete en sí mismo y empieza a pensar en estos temas existenciales que siempre llevan la tristeza, llevan algo de nostalgia. Y eso es para transformarlo en el arte, que Dios me dio el don de poder.